El paro es a nivel nacional, provincial y municipal de todos los afiliados de ATE, que vamos a ir a Buenos Aires a Plaza de Mayo. Nosotros vamos a salir como delegación desde Rosario, desde la seccional Rosario, y se nos pide que todos aquellos compañeros que quieran ir, que se vengan a anotar acá los del departamento San Lorenzo, y si no en Rosario, por el tema de los colectivos. Como todos saben, o sea, todo lo que es sueldos en este momento, la precarización laboral, el paseo, planta permanente, lo que siempre venimos bregando nosotros como gremio, es lo que se está pidiendo también con este paro y movilización. Porque es en todo el país, no es que solamente el departamento San Lorenzo se encuentre afectado, sino que estamos todos, como ciudadanos en este país, afectados. Entonces, lo que se pide es el aumento del 40%, paritarias libres, la no precarización laboral. Y bueno, en esto estamos todos iguales, tanto nosotros como educación, en la parte de salud también, y los afiliados de ATE son de muchos sectores, entre los cuales está educación y salud fundamentalmente. Entonces, como gremio estamos exigiendo el 40% de aumento, las paritarias libres y la no precarización laboral. Acá nosotros, como yo te decía, a salud y a educación fundamentalmente. En los dos lugares, por supuesto, nunca se deja sin cubrir, siempre hay guardias mínimas, tanto en los comedores escolares hay raciones especiales, y en los hospitales las guardias mínimas de urgencia. Lo que se va a hacer en el hospital, mañana vamos a hacer una asamblea, porque es donde se va a comunicar sobre el paro, también los compañeros ya están al tanto. Lo que nosotros queremos es que la población y la comunidad sepa qué va a hacer para guardias de emergencia. Va a ser una guardia mínima, y obviamente se va a atender solamente las urgencias. Gracias. 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 Gracias.